¿Vosotros distribuís test homologados? Correcto. Nosotros distribuimos los test que distribuyó una plataforma que se llama Monbi2B, que es la plataforma oficial de las 21 economías de la P. Por lo tanto, eso es una razón que da la garantía y la seguridad de tener las cámaras de comercio de las 21 economías de estos países y por lo tanto un respaldo de que todo el producto que se distribuye sea oficial o homologado. ¿Y España, el gobierno de España, está trabajando con vuestra plataforma? No. ¿Pero lo habéis ofrecido? Sí. Cuando empezó todo, yo te explico, esta plataforma es la plataforma que tiene una plataforma oficial de la P. España no es parte de la P, pero nosotros somos el partner oficial para su logística internacional. Nos comentaron, oye, si queréis España, podéis colaborar con nosotros, lo que necesitéis, aunque no estéis de un país miembro, podéis entrar a la plataforma, funcionar con ella. Obviamente, nosotros inmediatamente nos dirigimos a presidencia del gobierno, tanto autonómico como nacional, lo informamos, lo explicamos, lo presentamos, les dijimos que los pusimos en contacto y la verdad es que no hubo tampoco, aparte de que muy bien, muchas gracias por la información, los contactaron a ellos para saludarles y poca cosa más. Pero esto que me estás contando, ¿cuándo ocurrió esto? Pues a principio que he enviado el confinamiento, eran unas tres semanitas. ¿Y todavía nos han puesto en contacto con este grupo? ¿Qué es...? Yo sé que ayer, a partir del mediodía, imagino que después de lo que pasó con la rueda de prensa, pues sí que nos llamaron, nos llamaron ante la presidencia de la Itálida de Cataluña, nos llamó el mismo presidente para ponerse en contacto, para pedir toda la información necesaria para poder tomar decisiones urgentes. Ayer. Quiero poca cosa más. ¿Ayer? Sí, ayer. Ayer. Eh, perdóname, esto es un escándalo.